Ángela, ¿cómo estás? Hola, Ángel. ¿Le investigaste un poco a tu candidato? Perdón, ¿usted conoce algo del candidato? Mucho. Uy. Bueno, son años acá. Claro, sí, pero yo... Hay tanta gente que trabaja, son años, yo me puedo comer un maranazo, no sé ni quién es. Pero digo, usted espero que tenga buenos antecedentes porque acá el señor Ángel Lebrito va a hablar de usted o puede decir algo de usted. ¿Tiene antecedentes de parejas acá en el certamen? De intentos, no sé si ha concretado. Pero una está acá en el estudio. ¡No! ¡No, no! No, no, perdón Ángel, un minuto porque por ahí de allá lejos no escucho bien. Lo que hoy quiero decirles, ¿y la invitó a comer hamburguesas? No. No sé hasta dónde llegó esa relación, pero que intentaron... Pero está acá en el estudio. Intentaron. ¿Baila? ¿Es de producción? Baila. Es participante. Es participante. ¿Y es de las que está hoy bailando? Sí, sí, de acá, del equipo que está acá a la derecha. ¿Cómo? Perdón, perdón, un minuto. ¿La señora Viviana Sacone? No, 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 Viviana no. Le gustan los chicos jóvenes, pero no, no. ¿Es verdad eso? ¿Te gustan los chicos jóvenes? El que puede, puede. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, totalmente. Y me aplaude, porque a usted también le gustan los chicos jóvenes. También me gustan jóvenes. El que puede, puede. ¡Wow! Bueno, quedan tres acá, ¿eh? Quedan tres. Karina, ¿usted también la invitaron alguna vez a una hamburguesa? ¿Algo le tiró a este muchacho Francisco? No, a mí me gusta el mayor. Pero, perdón. Me parece que está mintiendo, Karina. No, no, perdón, perdón. Arranqué por acá porque dije... Te juro que ya sé por qué lo debés estar diciendo. No había pasado algo. En el 2019, Flavio dijo una cosa, pero después nosotros no teníamos nada que ver. Ni él me habló a mí, ni yo a él nunca. No tengo contacto ni de amigos siquiera. Así que no. Entonces tu amigo Flavio te perjudica porque anduvo sondeando y preguntándonos a varios qué onda Fran si podía salir con vos. No, para mí él como tirando para el show quiso hacer como una previa, pues yo soy medio aburridita y bueno. Ah, te inventó las previas, Flavio. Sí, sí, pero no. O sea, ¿no te gustaba vos? No, no. ¿Segura? No, nadie mandó mensaje a nadie, nadie nada.